Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traje esta rosa, que no es la rosa tradicional, se llama Rosa Marimonia. Así que ya pasamos a los cuidados. Vamos. Bueno, esta rosa, como les dije, se llama Rosa Marimonia. Tiene muchísimos colores, viene en una variedad inmensa. Esta no está del todo florecida, pero como pueden ver, está llena de pimpollos. Acá no terminó, en Argentina no terminó el invierno, así que bueno, esto en primavera se va a llenar de flores, pero igualmente se las quería mostrar. Los colores que suelen tener, bueno, acá yo tengo varias mezcladas, o sea, hay tres diferentes. Los colores que suelen tener son rosadas, que bueno, yo en esta caso no la tengo, fucsias, rojos, naranjas, amarillos, blancas, blancas veteadas, no sé si se aprecia, bordó, y bueno, y combinados como este, en varias tonalidades. Es realmente muy linda. Puede tener una altura, puede llegar en maceta a una altura de 20 o de 30 centímetros. En cuanto al suelo de esta planta. A esta planta le gustan los suelos, bueno, como a la mayoría de las plantas, pero bueno, lo tengo que decir, rico en nutrientes. Recuerden que el sustrato, o sea, el que sea rico en nutrientes, de eso se va a alimentar la planta. Eso recuérdenlo para todas, absolutamente todas las plantas que tengan. El sustrato es fundamental. Y esta planta requiere un sustrato rico en nutrientes, que se va a alimentar de eso. Por supuesto, el suelo, como siempre, tienen que drenar el agua, o sea, que tiene que ser un suelo liviano para que drene. Recuerden siempre que lo que les digo, que el sustrato lo tienen que ir renovando, porque si no la tierra se pone dura, se va a apelmazar, y lo que va a hacer va a encharcar el suelo. Y eso es lo que a veces hace que nuestras plantas se pudran. Entonces, el suelo es fundamental en todas las plantas. Bueno, y este es mucho más exigente que otras. Lo que no les dije al principio, que esta es una planta bulbosa. O sea, bulbosa es que sale como si fuera una papita, lo explico muy caseramente, y de ahí sale. Como la violeta de los Alpes, por ejemplo. Bueno, al ser una planta bulbosa, tenemos que tener algunos cuidados especiales, en cuanto al riego y la ubicación. Puede estar en macetas o en jardines. A media sombra, porque no soporta el sol directo. Las quema, les quema las hojitas. Necesita lugares ventilados, pero no con corrientes de aire, por ejemplo. Está bien si la tenemos en un... Si está en un patio, en un lugar protegido. Tiene corriente de aire, pero no en un lugar donde el viento la azote porque le va a hacer mal. Lo mismo en el interior. Si está detrás de una ventana, si está en cualquier ambiente que necesita, obviamente, mucha luz, ya se los dije, pero que no sea un viento que las atropelle. En cuanto al riego de esta planta, el riego tiene que ser moderado. Eso depende también... Cuando ustedes me preguntan cuánto se riega, depende del lugar, del ambiente, si es un clima seco, si es un clima húmedo. Ustedes fíjense que siempre el suelo tiene que estar... Es medio pesada la maceta. Siempre tiene que estar húmedo. Entonces, tres, cuatro veces a la semana estaría bien. Un poquito menos en invierno. Fijémonos, y como siempre les explico lo del palito, no se los voy a explicar hoy porque ya aburro con el tema del palito, pero ese es el mejor método para saber cómo está el agua. Cómo está la tierra en cuanto al agua que le tenemos que colocar. Cuando la regamos, tenemos que evitar mojar, o sea, cuando la regamos con la regadera, con lo que sea, tenemos que evitar mojar los tallos y las flores. Regar la tierra, regar el sustrato. Sí, rociarlas. Yo las rocio... Yo a casi todas las plantas rocio. O sea, que tengan humedad constante en las hojas, en las flores. Yo las rocio, pero no el riego directo encima de la flor o de la hoja. Para evitar que se pudran, por supuesto, porque si esto tiene muchísimos, si ustedes ven, tiene muchísimos tallitos dentro. Y si el agua queda estancada ahí, se va a terminar pudriendo. Que no es lo mismo que con el rociador, que solamente la rociamos, nada más. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos hojas o flores que se nos ponen feas? Por ejemplo, acá les voy a mostrar una. Automáticamente con una tijera, la tenemos que sacar. Si esta, ven que tiene un amarillo muy claro, automáticamente la tenemos que sacar. ¿Para qué? Para evitar que le traiga pestes a la planta. En cuanto al abono, esta planta necesita ser abonada al menos dos veces por semana. Si no lo vieron, bueno, yo acá arriba les voy a dejar el enlace de un video que yo tengo de fertilizante casero, que lo hago yo y lo uso en todas mis plantas. Y hasta ahora me va bien, me funciona y tiene de todo. Esto se prepara en casa. Esas son las cáscaras de algunas frutas, verduras, se hierven, se dejan enfriar. Bueno, yo les dejo acá arriba. Si quieren, después lo pueden ver, lo pueden preparar. Y eso se lo aplican directamente a la tierra una o dos veces por semana. Y en cuanto a la multiplicación, que es lo que a todos les importa. La multiplicación es por división de raíces. O sea, que lo que vamos a hacer, vamos a sacarlo, no con la mano, obviamente. Cuando salga el ramito entero, lo dividimos y lo ponemos simplemente en otra maceta. Bueno, esos son todos los cuidados. Bueno, esto es todo lo que les quería contar de esta plantita. Recuerden que les dije que acá estamos a finales del invierno y ya miren la cantidad de flores y pimpollos que tiene. Muchísimo. Esto en primavera se va a llenar de flores. Y lo pueden poner en interior o en exterior. Siempre y cuando tengamos cuidado con la luz del sol directa y con los vientos fuertes. Y todos los cuidados que les dije antes. Bueno, les mando un beso a todos. Gracias a los que llegaron hasta acá. Y nos estamos viendo en el próximo video. Un beso grande. Chau.